Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a utilizar los parámetros por defecto. Vamos a partir del módulo de la rueda simple que estábamos creando en el tutorial anterior. Fijaros que aquí creamos dos ruedas simples y cada vez que estamos llevando a la rueda simple le estamos pasando los tres parámetros. Claro, es lo que necesitamos para construir la rueda, el diámetro del grosor y el diámetro del eje. Sin embargo, imaginaos que tenemos un módulo con muchísimos parámetros. Si cada vez que invocamos a ese módulo tenemos que escribir todos los parámetros, pues sería tremendo. Lo que solemos hacer es crear un módulo con unos valores por defecto, unos valores típicos que son los que se usan con más frecuencia y luego al invocar solo indicamos los que vamos a cambiar. Así, por ejemplo, en esta rueda le voy a poner un parámetro por defecto para el grosor de 5. Esto significa que si el usuario llama a la rueda simple sin indicar el parámetro grosor, pues por defecto se va a tomar de 5. El diámetro por defecto vamos a tomarlo, por ejemplo, de 4 y el diámetro por defecto del eje de 8. Si ahora renderizamos, vemos que todavía no pasa nada porque no hemos cambiado nada, pero ahora vamos a llamar a nuestra rueda simple sin parámetros. Le damos y ahora nos aparece la rueda con los parámetros por defecto. Es decir, aquí no hemos especificado ningún valor, sino que ha cogido los parámetros por defecto. Vamos a indicarle solo un parámetro. Podemos querer construir una rueda simple, pero si solo queremos cambiar el grosor y darle, por ejemplo, un grosor de 20. Voy a cambiar la traslación para que se vea. Y nos crea ahora esta rueda con un grosor de 20. Vamos a crear otra. Translate. Otra rueda simple. La voy a poner a 50 milímetros. Y ahora vamos a especificarle dos parámetros. Rueda simple que tenga un grosor de 20, por ejemplo. Y un diámetro de 20. ¿Veis? Y me saca esta otra rueda. Ahora, como siempre, ahí tenemos nuestro módulo, que lo tenemos ya documentado. Habría que especificar para qué significa, para qué se usa cada parámetro, pero aquí el nombre es descriptivo. Lo siguiente que haremos será comentar esto de aquí, que estos son ejemplos de uso del módulo. Rueda simple. El primero sería una rueda por defecto, si no indicamos ningún parámetro. Y las otras son ruedas en las que hemos cambiado otros parámetros. Bueno, pues ahora esto lo vamos a grabar, fail-file-save, y lo vamos a llamar ruedasimple.scat. Y con esto ya tenemos nuestro módulo listo para usarlo.